Música Amigos, me encuentro en un server En un server Survival Es un server donde yo ya jugaba Pero Ahorita nos encontramos una base ahí Y escuchamos unos disparos Este, creo que aquí Voy a empezar a hacer una serie Survival Este, a ver si les gusta Bueno, este Andamos buscando al tipo que disparó Porque tiene una Mapple Strike Y este Y tiene esa base que se la vamos a reiviar Nomás que ocupamos recursos Hay que ir a la base militar por recursos Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi En la base, en la casa verde Ahí hay un zombie muerto Bueno amigos, vamos a ir a ver si lo podemos matar Vamos a matar a estos juegos primero Para que no nos perjudiquen Ay Me están dando color Ya que después estoy grabando Este programa me baja los VPS Bueno, según yo Estaba aquí En esta casa A menos que se haya hecho home Ahí está, ahí está, ahí está Creo que sí, ahí está Ay, ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató Sí, ahí está, ahí está Bueno amigos, este Vamos a ver que tenía Ufff, papá Estaba re chetísimo No le vamos a dejar nada al perro Vamos a llevar hasta la ropa Todo le vamos a quitar Sí, 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 va a una cama Güey Hay que ver si Hay que ver de rápido ¿Tienes alispack? ¿Tienes alispack? Ok, ok Hay que ver de rápido Si hay dinamita, güey Y nos vamos, güey Porque tengo un machín de cosas Amigos, este No, no Se me olvidó decirles Aquí, como les dije Yo llevaba tiempo jugando Pero, este Hace cuenta que Nadie se metía ahí al server Así que lo modificaron Cambiaron el nombre Y pues ahorita ya se conecta más gente Eh, el punto aquí es de que Nosotros ya tenemos base Tenemos una base aérea Hasta el tope O sea, hasta arriba Eh, verga No puedo sacar el cuchillo Mmm, se me está desconectando Vale Ya está pasando Verga Este, como les decía Tenemos base aérea Y yo nomás Es cuestión de que me hagan home Y ya aparezco arriba Güey, este Me voy a hacer home, güey Ya no hay nada, creo, güey Ocupamos dinamita, güey Ahorita van a ver la base, amigos Este Ya que me haga home Esa base es la que vamos a arrediar Se ve muy cheta, la verdad Lo que andamos buscando es ahorita recursos Para arrediar Los recursos como este Como metal Creo que ya es todo lo que hay Así que nos vamos a hacer home Bueno amigos, esta es la base de nosotros Aquí tenemos de todo Tenemos Maple Strikes Detonator Bla, bla, bla Etc, etc Manda Este, bueno Aquí el Aquí yo vivía con Mariana Pero ella ya Ya no se mete a jugar Así que lo que vamos a hacer Es darle a esta cama Para que él tenga su propia cama Aquí en la base La base es 7x7 Y es toda completa De metal Ira, güey Voy a poner tu cama aquí Quítate, güey Lo puse el rey Güey Climbala Climbala Ahí está Bueno este Ira, güey Toma, toma, toma Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Ope, no es interesante Vamos a hacer Benditas La ropa la vamos a hacer metal Vamos a fabricar metalbar Vamos a hacer esto Listo, ya tenemos para hacer C4 Ahorita lo que nos haría falta Sería pegamento Creo que no hay Vamos a ver Dos pegamentos Dos pegamentos Nada más tenemos dos pegamentos Bueno amigos Este, vamos a ir a buscar pegamento Y ahorita Este Ahorita que lo tenga Este Les Les vuelvo a A grabar Amigos Ya conseguimos pegamento Ahorita mataron a uno de Mataron a unos tipos Aquí en la militar Pero la verdad No No lo veo Lo mató El Gatito Kawai Algo así se llama Un pirata De Lord Sedax Bueno Según nos dijeron Creo que ahí está No Según dijeron Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No 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 Así que el que anda Cheto ahorita Es un vato Aunque se llama Gatito Kawai Y no se Ande verga Este Este Hay que tener cuidado Nada más Agarramos Rápido de volada Esto 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 Eso lo dejamos Ah no no Falto Lo meto Cierra Jálate wey Jálate Jálate No pues no lo vemos Amigos Quien sabe Donde está El maldito Y digo que se debe Deber hecho Home Ya que no No se ve por aquí Vérganme de torre No mames Wey Casi me parto Mi madre Y ve Su puta madre Vieron Vieron Amigos Casi me duyen La madre Si hubiera caído ahí No lo hubiera contado Hay que tener más cuidado Bueno pues al parecer Aquí no se ve Nadie Así que Creo que voy a hacer un corto Y Volvemos Amigos Hay un tipo ahí Como lo pueden ver Acabamos de matar Un tipo Amigos Este Acabamos de volver Porque nos hacía falta Dinamita Y este Me encontré con ese tipo Que estaba ahí Vamos a ver Que tenía Ocupamos Unos otros Dinamita No me dinamita Amigos A la verga Verga wey Me di en la madre Wey Ahí hay mamadas No me di en la madre Bueno amigos Hay que tener cuidado Nada más Pusieron para quebrarme Y me dejan esto No me di en la madre No me di en la madre Bueno aquí hay Nada interesante Esto lo vamos a romper Para que no tenga nada Están bien Para que no tenga arma También vamos a romper Por seguridad Bueno amigos Este Ahorita que Termina de hacer los C4 Regresamos Para retirar esa base Bueno amigos Al parecer Ya llegamos Si Ya llegamos A huevo Este Ahorita vamos a ir Por los C4 Y este Continuamos con el video Bueno amigos Ya iniciamos a rodear No te tires Pendejo Acuérdate que está Climeado ¿Con cuántas Tienes escalera Si es cierto ¿Con cuántas Rediaste Con 10 Dale Dale Entonces dale Si nos ajusta No Si Es escalera Amigos Si quieres Ya estás Aquí Este Vamos a ver En los comentarios Y Vamos a llegar A la meta De 12 likes Suena mamón Pero no hay pedo Invítalo Animus We De la Verga Me caga A ver We Voy por los C4 Espérame Bueno amigos Voy por los C4 Me voy a cambiar De charakter Y ya vuelvo Ok ok Bueno amigos Este ya Vamos a rodear esto Y lo vamos a rodear En 3 2 1 Lo No No mames We We Uff Papá We O vale el pedo Llegar ahí We A ver amigos Que vamos a hacer Ahí está Ahí está Ya llegué We Pero no puedo entrar We No mames Aja Tonta ¿Cómo entra este puto? Por acá El único pedo Es que no vas a poder salir Ahorita que ponga los C4 Bueno no tienes nada Igual no tengo nada Pásame las cosas Mira we Toma Te pasa el C4 Ah se cayó el pendejo Te pasa No mames Ay ánimo Estás bien pendejo We No mames Nos vamos a morir A la verga Ahora ponlo ahí Ponlo en la esquina Ahí está Ponlo en la esquina Tuya Ándale Ahí Por ahí Ándale A ver Confirmicio Te vas a morir No we No puedo Tronarlo we Pásamelo 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 Necesito ponerlo yo we No puedo Pásame el Pásame el No mames Va a desaparecer Chinga tu madre Toma Toma Chinga su madre Tú dale Muérete Bueno amigo Se va a suicidar por nosotros Ya que él nos ama Y ahora pa' salir we Ay no mames Bueno amigos Este voy a hacer un corto Mientras regresamos Y seguimos con el video Bueno amigos Este ya Ya fui Ya traje más de cuatro Aquí pusimos dos Y esto va a tronar en tres Dos Uno Puta madre We Al parecer hay puras balas Ah mira we Ahí está la claim flag we Destruyela la verga Fíjate si ya puedes poner algo ¿Todo bien no? Puta madre we Mira we Lo voy a abrir aquí we Chinga su madre Simón Ayúdame perro Ya no hay balas we Ay no mames Me queda un solo C4 we Lo voy a poner aquí Chinga su culo Bueno amigos Radio en Tres Dos Uno Bueno lo que me cae Es que todo se va pa' abajo Pura mierda amigos Como pueden ver Como que estos tipos No sabían No sabían Que pedo Bueno este voy a hacer Una transacción Mientras hacemos Más de cuatro Y volvemos Amigos Se me pasó grabar Lancé una granada Ya ve que ya casi Me faltaba Entonces Lancé una granada Y guáchense lo que había No te pases De madres Me la voy a mostrar aquí Amigos A ver que hay Ray dan Tres Compa Leandro 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 Quídate a la verga Una Dos Tres Que había Camas Ya Puta madre Y aquí también se abrió Wey Que hay ahí Mira Uh Papá Guéchate 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 Mira No Mames Guéchate Amigos Otro C4 No Mames Guéchate 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 Mames Guéchate Ya la hicimos Guéchate Voy a traerla Dragon Fang Y rodeamos Todo Guéchate Amigos No 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 Qué tontos Fueron estos Morros Vamos a abrirle Con el C4 5 4 3 2 1 Bueno amigos Voy a hacer una transacción Transacción Y volvemos Amigos Ya fui por la Por la Dragon Fang Vamos a Lo Wey Guéchate 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 Mames Guéchate Agarra Guéchate Agarra Agarra Agüevo El misil Guéchate No Puta Madre Guéchate No, güey, ahí ya ni le rompan No hay ni madres, güey A ver Rómpele A tu derecha A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, Leandro Ahí, ahí, dale, dale ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Nada? Ok, no, ahí había nada Nada Ya no hay nada No, entonces ya no, güey, ya no rompas, güey Accesorios, güey Güey, pues voy por más armas de rey Ahorita vengo, güey Bueno, amigos, vamos a una transacción Transacción y volvemos de volada No, no, mames, güey Guéchate A la verga, güey La verga, güey Agárratelo, güey, agárratelo Déjalo, 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 déjalo Ahorita hacemos más de cuatro, güey Huevo, perro, huevo Rompe todo, mejor, güey Rómpelo, sí, rómpelo, güey Verga No, mames, güey, no, mames Estoy seco Estoy seco, estoy seco, estoy seco Hijo, no pude agarrar nada, güey Vamos a poner un corto, amigos Y regresamos Venga, amigos, ya Como pueden ver Ya tenemos más de cuatro Así que vamos a romper las Timberwolf En tres Dos Uno Ahora sí, güey Dale con la Dragonfan Dale con la Dragonfan ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ay, pues si tengo la armada ¿Para qué le hago la armada? Ok ¿Para qué querías una Echo? Bueno, mames Ya, esto déjenlo así, güey No vale la pena Hay otra base, güey Que sí merece la pena Este Bueno, pues ya Hay que despedir Hay que despedir el video El video de hoy Como pueden ver Ya está todo radiado Ya no hay nada Así que Yo creo que aquí está Aquí vamos a dejar el video Si me van a agarrarlas, güey Este Bueno, este Amigos, no olviden Dejar su like Dejar su comentario De que Si quieren seguir viendo Una serie aquí Y No olviden Suscribirse Denle like Y compartan Amigos Nos vemos Bye Bye